Yo soy venezolano.com, la web de los venezolanos en España. La empresa Liberty Express comenzó las operaciones en Madrid durante el segundo semestre de 2016 y rápidamente se consolida como una de las más seguras en envíos hacia Venezuela. El boca a boca nos ha ayudado muchísimo. Somos la empresa de envíos a Venezuela, sobre todo con el tiempo de tránsito más corto. Garantizamos los envíos 100% prácticamente. Tenemos seguridad en pistas, en todo el recorrido hasta el envío final, hasta el destino final, va con seguridad propia, desde aterrizar el avión en pista, en aduanas, en el trayecto de distribución en Venezuela, en todos los sitios. También tenemos un servicio muy bueno que es el e-commerce, es comprar por internet en Estados Unidos, en cualquier tienda online, registrándose en la página web de Liberty Express y se lo traemos aquí al domicilio. Hasta las 8 de la tarde, en un recorrido. Básicamente se envían productos a primera necesidad o regalos que la gente está esperando y necesitando ya. Lo hacen desde el cariño, desde la ilusión de que les va a llegar algo bonito allá. Obviamente porque lo que están enviando básicamente a Venezuela no es un producto sino una ilusión. ¿Y por qué escogés a Liberty Express si quieren enviar paquetes para Venezuela? La primera es que no tenemos intermediarios. Liberty Express España es el mismo que entrega en Venezuela. Somos los mismos, no hay ninguna empresa de por medio. Segundo, puedes hacer el seguimiento del paquete desde que lo entregas acá hasta que lo recibes, a través de la página web. Eso a ellos les da muchísima confianza porque pueden saber exactamente dónde está el paquete. Y tercero, bueno, muchos ya nos conocen de Venezuela, tenemos cierto prestigio allá. La oficina de Madrid está ubicada en la calle de Ortega y Gasset número 50. Allí los clientes consignan sus paquetes que luego son transportados hasta el aeropuerto. Son muy amables, me reciben la mercancía, inclusive me la almacenan si no he tenido tiempo de terminar, completar mi pedido o mi peso y me dan la oportunidad de hacerlo. Los clientes suelen repetir el servicio una vez que comprueban la promesa básica. Los envíos sí llegan a su destino. Comenzamos a enviar prácticamente de todo. Liberty Express cuenta en España con oficinas en Madrid, Barcelona, Asturias, Vigo, Acoruña, Tenerife, La Palma y El Hierro, además de Estados Unidos, Colombia, Costa Rica y República Dominicana. Yo soy venezolano.com, la web de los venezolanos en España.